25 sismos se han registrado en el suroccidente del país por movimiento en la falla de Ixcán. Cuatro de estos se han registrado en Huehuetenango y 21 en Quiché. Los últimos fueron percibidos durante la noche de este domingo. Hasta la fecha tenemos 25 sismos en la región. Estos asociados ya a lo que es la falla de Ixcán, como podemos ver aquí en la gráfica, cabe resaltar que esta falla tiene sismicidad histórica, en la cual tenemos registros históricos de 1971 y 1974 de actividad sísmica en el área. Así que esto debido a un cambio de la geología en el sitio. En este caso, viendo esta gráfica, hay distintas magnitudes. ¿La mayoría de los sismos de qué magnitudes han sido y en dónde han sido focalizados? Bueno, sí, el sismo de mayor magnitud lo tenemos registrado con una de 4.8 y es justamente el que podemos ver acá. La falla de Ixcán fue uno de los sismos reportados sensibles por la comunidad de Santa Clara en el municipio de Chajul. Y luego, posterior a ello, tenemos más una secuencia sísmica de magnitudes que oscilan entre 3 a 4 en magnitud. La falla de Ixcán continúa en monitoreo porque siguen registrándose movimientos telúricos. Las autoridades recomiendan a la población de Quiché y Huehuetenango mantener la calma durante los eventos sísmicos.